Anthony José Zambrano, este hombre que nace en Maicao y crece acá en Barranquilla, él es subcampeón mundial de 400 metros y este jueves... Pero en Doha fue campeón Karina, fue campeón en Doha Él fue campeón, subcampeón mundial de 400 metros y en Doha en el 2019, así es ¿Y el centroamericano? Pero él ganó una plata y él dijo que eso cambió su vida Pero lo importante es que este jueves, ya él clasificó y quedó de segundo en la clasificación, si no estoy mal Va por la medalla Quedó de segundo manejando los tiempos En el primer hit, que fue para la felicidad de semifinales, quedó de primero Sí, porque uno no se mata, si clasificas, si sabes que tienes los otros seis atrás de ti, no te vas a matar Y con todo eso fue récord sudamericano Sudamericano, y yo siento que él no lo ha dado todo, Mateo No, no No lo ha dado todo Lo que pasa es que su estilo, y bueno, cada quien, especialmente estos atletas que tienen ya el manejo de muchas circunstancias Que uno a la distancia ve y dice, pero ¿y por qué hace eso? El remate de Zambrano es espectacular Los últimos 100 metros aumenta, incrementa, tiene un cambio de ritmo Y sobrepasa a la mayoría de los que se encuentren en el camino Pero la pregunta es, ¿irá guardar también esa carga para el final, la definitiva? Es que yo, como te digo Rodolfo, yo siento que él no la ha soltado toda Es posible Le tocó luchar y por eso son estas personas que a veces cuando no lo tienen todo ¿Verdad? El reto es mucho más grande Y lo dan todo de ellos Estar en Tokio, esta persona que se imaginó unos años atrás Pero fíjate, yo que he visto algunas cosas de él ahora que participo en el programa de Telecaribe Los fines de semana en la jugada ¿Valga la publicidad? ¿A qué hora? Tengo un cupo libre ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde Bueno, el canal lo promociona cada rato ¿Sabes qué llama la atención de este personaje? Él dice, por ejemplo, que él después de París, 2024, se retiraría de la actividad Porque quiere aprovechar el tiempo que le queda al lado de su mamá Porque es un agradecido de su señora madre por toda la crianza que le dio Especialmente por los valores que le inculcó Porque él dice que ellos eran demasiado pobres como para exigirle cosas materiales a su mamá Así es Y habla pues de que la mamá le dijo, si tú quieres tener cosas, tienes que ganártelas En un momento en el que su vida estaba en una situación en la de escoger hacia un lado o hacia el otro En el tema de la práctica del atletismo como tal Se dedicó a manejar bicicoches para conseguir sus cosas y porque él es valioso, él lo acepta De hecho, ustedes lo han visto en la Liga de Diamante, tiene como ocho riendas, ocho prendas, ocho cadenas Es muy guajiro Sí, pero eso es bueno para el delante, que tenga su personalidad, que se sienta De hecho, fíjate que en la... Mira, mira esta chica de Rojas, o sea, ella tiene su... No, pero tú sabes... Sí, ella tiene su... Exacto Claro, y Anthony Zambrano, este man llega en el partidor y no se pone como los demás que empiezan a estirarse Y a respirar profundo y a hacer... Es la parte mental Él se sienta a mirar lejos, así como que está en la esquina esperando para ver que ya me aparece por eso No, y cuántas veces ese muchacho no correría Correteado Ah, o lo correteaban Claro, no, lo que pasa es que acá en la Liga hay un personaje que se llama... Orlando... Ibarra Orlando Ibarra Que ha sido su mentor, su tutor Acá en la Liga Y podemos decir que si esta medalla Que tenemos ahí latente Digamos, se concreta y se logra una medalla de oro Que sería la gran... La gran hazaña Para el deporte colombiano Porque una de las pruebas reinas es la prueba de 400 metros lisos Sí, claro que sí Una de las más difíciles Sí, creo que... Oye, y costeño No, y sobre todo hecho aquí en Barranquilla Es que fue hecho en medio de todas las limitaciones que ha tenido la Liga de Atletismo del Atlántico Sí Que no tenían pista atlética en una época Que después le construyeron un estadio por el tema de los Juegos Centroamericanos Pero que han estado ahí relegados Casi que viviendo de la limosna que le dan en deportes Entonces... Esto va a abrir las puertas a mucha gente Sí Si él logra esa... No, y de hecho están abiertas Tú vas al estadio de Atletismo, Rafael Cotes, que queda al lado del Metropolitano Sí Y encuentras una cantidad de muchachos, de chicas En este momento hay chicos y chicas que han sido campeones Usted escuchó chicas y ya está planeando Campeones suramericanos Campeones suramericanos, o sea No son solamente campeones del barrio, de aquí de Barranquilla O de nacionales, ya son campeones suramericanos En el lanzamiento de jabalina De velocidad De disco De disco y todo ese tipo de pruebas Tanto talento Entonces tú dices, todo esto produce un boom Como también lo está produciendo este fin de semana Que terminó aquí en Barranquilla Hubo una válida nacional de BMX En la pista de acá de Villa Carolina Espectacular Dicen que la población, comillas, de biciclosistas en Colombia Supera los 1500 Imagínate Y ahí, acá estaba este muchacho Diego Arboleda 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 el que tuvo el rifirrafe Bueno, fue un rifirrafe que generó la prensa con el esposo de Mariana Pajón Ajá Que quedó a dos puntos en el escalafón Sí Y por eso nos escogieron al francés Al esposo de Mariana y nos lo escogieron al palero de los olímpicos Al Colombo francés Al Colombo francés Y estaba ese muchacho, estaba esta niña Gabriela Volley Ah, míralo Bueno A gente que nos ve en YouTube Había una fiesta del BMX O sea, toda esa explosión por los referentes en atletismo y en BMX y todas esas No, la cantidad de pistas que se han abierto a nivel nacional por Mariana Pajón Es algo increíble Eso es dejar un legado Es como el crecimiento otra vez del básquetbol en Barranquilla Con el tema titanes Mira que hay ahora escuelas de básquet Porque ya hay un sueño Y hay puntos de referencia Exacto, hay un logro Hay un logro O sea, si tú mejoras puedo formar parte de este equipo Pero hablando de Anthony Sambrano hay dos cosas Primeramente, quizás la gente va a decir que soy loco Pero hay dos cosas Yo te vi por ahí con una camisa Ah, yo pensé que eras tú la foto que pusiste Pero hay dos cosas que me recuerdan a Usain Bolt Ajá Y, o sea, yo no digo que él esté al nivel de Usain Bolt Usain Bolt es obviamente el mejor corredor de... De muchos años Quizás de todos los tiempos Sí Por lo menos los tiempos modernos Quizás en los años... Ni siquiera en los años dos mil seiscientos Dos mil seiscientos veces Quizás hubo alguien mejor Pero es esa seguridad, como tú dices, Robo Esa alegría, confianza Esa paz interior, Mateo Paz interior Y Sambrano comienza un poco atrás Y después al final despega Que es exactamente como hacía Usain Bolt Porque Usain Bolt terminaba esas carreras como si estuviera casi caminando Y Sambrano me produce un efecto un poco parecido Obviamente guardando las proporciones Pero teniendo en cuenta... ¿Pero por qué no? Teniendo en cuenta lo que dice Rodolfo Aquí de la calidad de persona que es Anthony Sambrano Interesante, Miley Chargers me mandó aquí Algo que él dijo sobre el Junior Ah, sí Él dice, porque le preguntaron si él es fanático del Junior Él dice, él dijo La verdad no le voy a ninguno Ningún equipo colombiano A mí el equipo que me gustaba Hablando del Junior Me ocasionó muchos problemas cuando yo entrenaba en el Metropolitano Y ya decidí quedarme solo No le voy a nadie El que gana bien Y si no, también Cuando estaba la pista de atletismo Me dificultaban mucho para entrenar Porque cuando llegaban ellos se creían más que todo el mundo La verdad es que hay dificultades Pero no le paro bolas para adelante Entonces imagínate Él era hincha del Junior Y qué curioso Porque lo que él hizo Pasará a la historia Y lo que el Junior Pero eso es lo que quería decir La diferencia en actitud En actitud La prepotencia La prepotencia O sea, una cosa es seguridad Y una cosa es confianza Y la otra cosa es prepotencia Voy por la medalla ¿Cuál equipo sería ese en ese entonces? No todos los jugadores No sé en qué año fue esto No sé si ustedes saben No, pero el hecho es que Todos los que vieron después también Porque ahí sí que no Lo que pasa es que anteriormente No se contaba con el escenario Después de los Juegos Centroamericanos Que quedaron los escenarios Nada más el lugar para Para practicar el deporte del atletismo Era el Metropolitano Y el Romelio Martínez Eso, la pista del Romelio Y después que en un concierto Carlos Viva le metieron un montacarga La pista esa De Tartán La primera que hicieron para los Juegos Nacionales La dañó por completo Y entonces cuando se hacen esos entrenamientos Las puertas cerradas Todo para afuera Había un entrenamiento programado De parte de la Liga de Atletismo Tenían que salir O tenían que Que suspender el entrenamiento De hecho lo sacaban Y arrancaban para la carretera Buscaban zonas cercanas O acordaban Practicar En vías despejadas Pero en plena carretera O en el mismo parqueadero